...a acompañar a nosotros a colocar esta huella para decir que es vital, lo que haga, lo que haga, no va, lo que haga, lo que haga, lo que haga. Así que ahora, como nosotros vamos, tienen que estar aquí para recetar. Bien, estoy en el ambiente que se respira acá en el galpón de Parque Miranda. Muchos ciudadanos acudieron para demostrar su rechazo por la exclusión de la firma del CNI. Una fuerte bulla, una fuerte bulla esa gente que quiere el revocatorio.